Los que se fueron a la porra de Álvaro de la Iglesia 11. La banda de los escuálidos La base de mis primeras comidas en la porra fue el plato típico del lugar, mendrugos con lo que caiga. Caían pocas cosas generalmente, pero nunca faltaba alguna añadidura que colorease el agua empleada en ablandar los tozos de pan endurecidos por el tiempo. Unas veces eran los tozos de cordel grasiento que amarraron una rista de chorizos. Otras, una pierna de cordero gangrenada que el veterinario amputó, pero que podía comerse sin reparos porque la gangrena, cuando está bien guisada, tiene un saborcillo picante muy sabroso. Algunas, pocas por desgracia, caían en los pucheros un buen trozo de carne sana. Pero había que comérsela muy deprisa porque no tardaba en llegar la policía buscando al porrano que la robó. El régimen que gobierna los pucheros de la porra es republicano. Cada cual puede meter en ellos la cuchara sin pedir permiso a nadie. Si el olfato de un transeúte capta por la ventana de un inmueble tufilio a rico guisote, puede entrar tranquilamente y participar en el festín. A cambio de este derecho, todo porrano tiene la obligación de contribuir al relleno de esos pucheros colectivos, aportando cuantas materias masticables pueda capturar. Durante los primeros días yo no aporté ni una sola vitamina a la comunidad, porque no encontraba ningún método viable para obtenerla. Me limité a gorronear de los pucheros ajenos que me ofrecían aquellos seres humildes, unidos en la pobreza y el infortunio. Casi un mes vivía en la choza de una señora llorosa y gruesa que llevaba cinco años residiendo allí. Mi marido, me contaba con Pungida, le mandó a la porra por penmaza. Yo era una de esas esposas que no paran de hablar porque temen que el silencio anquilose sus cuerdas vocales. Hablaba cuando no tenía nada que decir y discutía sin tener razón. Hasta que un día mi marido se hartó y dijo basta. Y aquí estoy. Seguí holgazaneando algún tiempo por las calles de aquel generoso poblachón en el que todo era de todos, hasta que un día tropecé con nitrato de caca. Este no era el nombre de una sociedad que fabricara abonos químicos, sino el apodo de un golcillo que recogía moñigas por los caminos para abonar un pedregal que heredó de sus padres. Nos conocimos así. Yo avanzaba por la calle dando puntapiés a un bote. Nitrato, que venía en dirección contraria, no pudo resistir la tentación y cortó mi avance apodeándose de la improvisada pelota. Logré quitársela de nuevo mediante un hábil regate. Después me la quitó él a mí. De este bodo, con dominio alterno, recorrimos un buen trecho chutando y resoplando. La pasión deportiva nos unió. Cuando el bote se nos fue por la boca de una alcantarilla, ya éramos amigos. Nitrato era pecoso, nervudo y movedizo. Mientras hablaba conmigo, corría en todas direcciones, subiéndose a los árboles, poniendo zancadillas a los peatones y apedreando a los pájaros. Le conté que deseaba trabajar para contribuir al aprovisionamiento del puchero común y me propuso que ingresara en la banda a la que él pertenecía. ¿Sabes ladrar? Me preguntó. Muy mal, porque no soy perro. ¿Y rebuznar? Algo mejor, porque soy bastante burro. ¿Qué tal cacareas? Muy bien, porque me crié entre gallinas. En ese caso, podremos emplearte en el trabajo que estamos haciendo actualmente. ¿Qué das admitido? Muchas gracias, pero ¿qué tengo que hacer? Estar a las doce de la noche aquí mismo. Recibirás instrucciones cuando vengamos a buscarte. Y el inquieto golfante desapareció dando brincos por la primera boca calle. Acudí a la cita puntualmente y mi nuevo amigo no me hizo esperar. Poco después se presentó escontado por dos mozalbetes algo mayores que él, pero igualmente flacos y nerviosos. Te presento al resto de la banda, me dijo señalando a la pareja. Este atiende por calambre y el otro por pelambrera. También a ti habrá que buscarte un mote, para que no desentones de los demás. Llamarse indefonso en triampones es tan anacrónico como ser virgen entre furcias. Nuestra sociedad es limitada y los beneficios que produce se distribuyen a partes iguales entre todos sus socios. No tiene domicilio social fijo y se llama banda de los espálidos, porque ninguno de nosotros alcanza el módico peso de 50 kilos. Ahora que ya lo sabes todo, coge este saco y síguenos. Obedecí y eché a andar detrás de mis nuevos compañeros. Cada uno de nosotros llevaba al hombro un saco vacío para llenarlo con el botín que produjera la excursión. Salimos de la porra por la avenida de los Miserables y nos dirigimos a buen paso hacia Madrid. Una magnífica luna, cruelmente mordida por el menguante, iluminaba el terreno baldío que nos separaba de la capital. Gracias a esa luz, veíamos a tiempo los pestilentes arroyuelos que escapaban del alcantarillado y los salvábamos de un brinco. ¿A dónde vamos? pregunté tímidamente. ¿A robar? ¿Crees que somos ladrones? se ofendieron calambre y pelambrera. Solo entonces, para deshacer mi error, me explicó Nitrato en qué consistía el misterioso trabajo de la banda. Nosotros no robamos, dijo. Hacemos lo posible para ablandar el corazón de la gente hasta conseguir que nos regale cosas espontáneamente. ¡Qué disparate! me echa a reír. El corazón de la gente no se ablanda ni aunque lo pongamos a remojar dos semanas en un balde de agua bendita. Estás equivocado, le contradijo Nitrato. Pero existe un método para conseguir infaliblemente este ablandamiento. ¿Cuál? ¿Pedir limosna? No. Lograr que la gente se indigne contigo y te arroje enfurecida a los objetos que tenga más a mano. El trabajo de nuestra banda consiste en estropear el sueño del vecindario madrileño. ¿Cómo? Escucha y lo sabrás. Al llegar a la ciudad, los escuálidos hacemos lo que los estrategas llaman despliegue de guerrillas. Cada uno de nosotros se dirige a un barrio diferente y deambula por las calles y los patios imitando la voz de un animal. Yo ladro. Calambre croa. Pelambrera relincha. Tuca careas. Para estas actuaciones elegimos noches cálidas en las que la temperatura excesivamente alta obliga a dormir con las ventanas abiertas. El estrépito de nuestras voces animales impide conciliar el sueño a las personas bajo cuyas ventanas nos colocamos y se van irritando poco a poco hasta que su enfado les impulsa a arrojar el objeto que encuentran más a mano para callar al cantor. Muy ingenioso, comenté. Esos objetos constituyen el botín con el cual vamos llegando nuestros sacos. No se trata de un material homogéneo porque los proyectiles que elige cada individuo para hacer que embudezca el presunto animal alborotador son muy diversos. A veces es medio par de botas correspondientes al pie derecho, otras un búcaro de cristal lleno de flores, otras una palmatoria con vela y todo. Más de una vez, por desgracia, el donativo se redujo al contenido de un orinal volcado con pericia desde un tercer piso que puso en fuga al autor de la serenata. Pero aparte de esos contratiempos propios del oficio, obtenemos en cada incursión objetos que valen diez veces más que las ganancias obtenidas con limosnas por dos docenas de pobres. Como la mendicidad está en decadencia, es necesario inventar nuevas fórmulas para arrancar los óvulos que cada día están más adheridos a los bolsillos de la gente. ¿Qué clase de cacareo debo emplear? Concreté, ¿gallo o gallina? El gallo es más ruidoso, me aconsejaron. Su penetrante kikiriquí en plena noche desvela al durmiente con más eficiencia que la gallina anunciadora de su huevo inminente. Y en eso quedamos. Anduve toda la noche por el sector que me asignaron, kikiriqueando con todas mis fuerzas para colmar el saco. El balance de mi debut no fue sensacional, pero sí lo bastante productivo para alentarme a perseverar. Obtuve dos zapatillas del pie izquierdo, una de cuero verde y otra de fiertro azul, un candelabro de bronce que estuvo a punto de abrirme el cráneo por la mitad, y una jarra de cristal llena de agua. La jarra se rompió al estrellarse contra mi cabeza, pero mis ropas se encargaron de recoger toda el agua sin desperdiciar ni una sola gota. Los escuálidos me felicitaron por mi botín, pero yo les rogué que me cambiaran de barrio, porque en aquel tenían los durmientes demasiada puntería. Nitrato me trasladó a la zona de Chamberí, donde los objetos que me arrojaba el vecindario eran de menos valor, pero más numerosos. Botellas, cepillos, novelitas policíacas... ¡Gracias por ver el video!